Tú me das Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú Serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya, lo sé, abrazarme Tú me das un goque de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú Serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya, lo sé, que tan solo tú me darás pena Una vida que yo siempre quise para vivir Pero es imposible ya, lo sé, perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti ¡Ale, maravilla! 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 Arriba, arriba, arriba Es diferentvitals oressás où hoor or du vlagot G avecs Alex Blake ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!